Creciendo en un 40% de superficie, ya se lanzó la Expo Rural de Jesús María. A partir del 13 de septiembre, abre sus puertas en el norte cordobés. Dialogamos con uno de los coordinadores, organizadores, de este importante evento. Bueno, como novedad para este año, hemos decidido agrandar en metros cuadrados, un 40% de los espacios los están en metros cuadrados, sobre todo para irnos a un sector nuevo, que va a estar un poco destinado a lo que es empresas de maquinaria agrícola grande o automotrices, es decir, que tengan una posibilidad de mostrar más producto y en un espacio mucho más amplio para que interactúe con todos los participantes. Este año, en esa ampliación de metros cuadrados, vamos a tener un segundo espacio de food truck dentro de ese espacio nuevo de food truck, vamos a tener vinos regionales, vamos a tener un nuevo lugar de artesanías y obviamente que sigue estando intacto lo que es la granja, sobre todo para los niños, lo que es caballo criollo, lo que es pato, todo lo que es el escenario con algunos shows artísticos para darle, obviamente, una categoría más para toda la familia y también para productores. Este año vamos con la segunda edición del Salón Arctech, que es todo lo que es tecnología e innovación, que viene muy fuerte en el campo, así que apostamos de nuevo a ese sector, además de que vamos a tener nuevamente también muy ya reconocido el salón empresarial de todo lo que es emprendedurismo, así que apostamos para la nueva tecnología, para tener una movida fuerte en ese tema. La semana pasada ya alargamos la venta de los stands, la exposición de este año va a ser del 13 al 15 de septiembre, pero ya estamos a full, con mucho interés este año, la verdad que creemos que va a ser muy fuerte la participación, así que venimos bien en ese tema. La verdad que siempre está dispuesto, en épocas buenas, en épocas malas, el campo siempre está, siempre aporta, siempre apuesta, y este año, con el tema de los créditos, creo que va a ser muy interesante la propuesta que vamos a presentar para la presentación de nuevos productos, nuevos servicios, lo cual los empresarios tienen una gran oportunidad para contactarnos y ir reservando su espacio.